Música Es un colegio histórico que ha pasado tanta gente de la comuna de Quintero por esta escuela cuando era la escuela número 45 y ha cambiado nombre, hoy Costa Mabuco y hoy hemos representado en cómo está trabajando el colegio y tenemos dos hermosas alumnas del séptimo básico de la escuela en ellas quiero representar lo que hoy día ocurrió en el colegio artístico el compromiso del equipo de profesores entre la educación, la nueva directora desearle a Begoña que le vaya bien, que su equipo la respalde tiene el respaldo del alcalde, tiene el respaldo de la directora de educación municipalizado para que este proceso de colegio artístico cultural salga adelante así que retirar el compromiso, mi compromiso, no tengo duda que el consejo municipal en pleno para seguir trabajando, aportando, hemos hecho un anuncio que vamos a invertir cerca de 78 millones de pesos en infraestructura, en mejoramiento de los patios y las salas así que una vez más, un feliz cumpleaños y que cumplan muchísimos años más al servicio de la comunidad este colegio Costa Mabuco Estamos celebrando los 114 años del establecimiento que partió con la escuela de niñas en función con la escuela de hombres hace muchos años y hoy el colegio artístico Costa Mabuco La idea es que genera una instancia de convivencia en donde participen todos los estamentos del establecimiento más la comunidad que nos apoya y por supuesto el alcalde, la jefa DAEM y los concejales Por el tercer lugar de as... primero por asistencia, asistencia y tercer lugar de las notas ¡Gracias!